Una vez más, el estilo inconfundible de tu grupo, Ángeles del Rocío Este es el ritmo que mueve todos, nadie se puede quedar sentado Este es el ritmo que mueve todos, nadie se puede quedar sentado Muévase todos, muévase todos, muévase todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, en tu canazo, este baile ha contagiado Orale, voy Y ahora todos dicen así, sí, sí Bailemos con el tuca, bailemos con los ángeles Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con los ángeles Bailemos con el tuca, 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 tuca nace Para que lo baile mi linda gente de Costa Sierra y Oriente Mi Galápagos, allá voy Este es el ritmo que mueve todo Nadie se puede quedar sentado Este es el ritmo que mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levante los brazos Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo En tu canazo, este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Sí, sí Ok, 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 ok Todo el mundo a pegar el pecho A la cuenta de tres One, two, three Pegando al pecho Pegando al pecho Pegando al pecho Pero cuando están bailando Lo que quieren es pegar el pecho Pegando al pecho Pegando al pecho Pegando al pecho mamita Bailando pegando al pecho Y aquí estamos Ecuador Con nuestra música linda Linda, linda Todo baila mi linda gente de Saúl de Macam En sus fiestas Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba 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 Y para el amor de mis amores Para ti amor María Duta Y toda su familia Vamos bailando Bien bonito, bien bonito Mi negrita no te pongas brava porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me levata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me levata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú te pongas brava mi negrita porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me levata, tú sabes que el baile me levata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú te pongas brava mi negrita porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me levata, tú sabes que el baile me levata Tú sabes que el baile me entusiasma Y un recuerdo grande Para Arturo Carchi Y Rota Bullo Vamos a bailar rezo ¡Aunzando la patita! ¡Ey, ey, ey! No te pongas brava, mi negrita Porque yo me voy a dar cumbiamba Tú sabes que el baile me levanta Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava, mi negrita Porque yo me voy a dar cumbiamba Tú sabes que el baile me levanta Tú sabes que el baile me levanta Tú sabes que el baile me entusiasma ¡Vamos, Giovanni! ¡Y allá mi mazo! ¡Sombroso! ¡Azúcar! ¡Taya! ¡Adiós! ¡See you next time! ¡Bye, bye! ¡Sombroso! 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 ¡W 당연 circumstances! ¡Sombroso! 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 ¡Adiós! ¡Sombroso! Gracias por ver el video.